Sí, vamos a tomar contacto con Manuela Viendigo Muñoz, es la titular del Sindicato de Empleadas de Casas Particulares. Saben ustedes que están en medio de las paritarias, el gobierno propuso, mejor dicho la patronal, propuso un incremento del 31%, ellas están pidiendo un 50% de recomposición salarial, no se llegó a un acuerdo con la parte patronal y la gente del sindicato pide una recomposición salarial, como te mencionaba, de un 50%. Está interviniendo entonces el Ministerio de Trabajo como mediador al interpretar que no se llegaría a un acuerdo y se ha llamado en esta instancia a un cuarto intermedio hasta el día miércoles 16, estamos hablando mañana, a la hora 11. Y la pregunta que continúa en esta franja de introducciones, si esperan que pueden llegar a tener otra oferta superadora mañana en esa reunión, estimada Manuela Muñoz, tenga usted muy buen día. Sergio Ennich y Horacio Muglia los saludan. ¿Cómo está? Buen día, bien, bien. ¿Qué esperan para mañana, Manuela? Sí, se viene bastante feíto, no vimos mucha voluntad, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo. ¿Para qué? ¿Se viene bastante frito? Feíto. Ah, feíto. Había escuchado bien, está bien, está muy bien. Bastante feo, porque en primer lugar la parte empleadora se vio como, mostró como un perfil como que estaba congelado, como si lo dejamos sin palabras con el porcentaje que nosotros pedimos. Sin embargo, no es tan descabellado, o sea, y no solo estamos hablando de que nosotros tenemos dos años de atraso de debate salarial, no solo estamos hablando, ¿no es cierto?, de la situación del país, sino también que estamos hablando y poniendo sobre la mesa el hecho de que si no nos dan un porcentaje importante de aumento como el que nosotros estamos pidiendo, las compañeras van a quedar por debajo del mínimo vital. Y por más que ellos nos debatan, de que por ahí nos quieren reducir el periodo de debate salarial a ocho meses, las compañeras con un 30% no les alcanza, no llegan a fin de mes, no pueden sostener a una familia. ¿Cuánto está, Manuela? Dame las jerarquías o las categorías de las amas de casa. Y mirá, yo te puedo hablar de la más común, que es la quinta, y están en 22.000 pesos, o sea, ocho horas de trabajo por 22.000 pesos. ¿Ocho horas por cuántos días? ¿Seis días? Sí, todos los días, de lunes a sábado, mediodía. Sábado, mediodía, ok. Sábado, mediodía, sí, sí, sí. Y entonces estamos hablando que la compañera, para llegar a un salario mínimo, o para poder sustentar a una familia, tienen que tener dos trabajos, o sea, trabajar 16 horas al día, con suerte, que tienen esos dos trabajos, ¿no es cierto? Porque de lo contrario no pueden sustentar a su familia. No ves a tu hijo, no ves a tu madre, no ves a tu padre, no tenés vida para vos, o sea, tiene 24 horas al día, obviamente. Si vas a trabajar 16, va, lo hacemos todo, ¿no? O sea, a esta altura, pero bueno, lo que estamos de este lado, pero bueno, no es vida. Sí, además, también estamos hablando que queremos cuidar a las compañeras, el tema del cruce, ¿no es cierto? Entre hogares, entre casas, el tema también del virus, ¿no? El que ellas tengan que ir a tantos domicilios a cumplir tareas para poder llegar a fin de mes porque no se le paga lo que corresponde, también, ¿no es cierto? Las pone a ellas en riesgo y a las familias donde trabajan. Sí, claro. Oye, Manuela, y ya que sacaste ese tema, la verdad me hiciste venir a la cabeza una pregunta. Se dice que se perdieron una cantidad de empleos justamente por pandemia y temor de la patronal. Incluso muchos le dijeron, mirá, te voy a seguir pagando los menos, pero no vengas más. Hasta que esto no pase porque tengo miedo de morirme. Y otros directamente fueron quedando en el camino. ¿Se perdió mucha fuente laboral? Sí, sí, se perdió mucha fuente laboral. En realidad la parte patronal nos viene apretando desde ese lado, desde el lado de que vamos a perder muchas fuentes de trabajo. Y nosotros lo entendemos, pero tampoco se trata de que por ser la parte más necesitada siempre, ¿no es cierto?, tengamos que bajar la cabeza y reducirnos. ¿Quién es la parte patronal? Porque no hay una cámara de... ¿Es el gobierno directamente el que charla con ustedes? No, está... Hay dos sindicatos representantes de ama de casa. Está bien, pero eso por el lado sindical y de la parte patronal no hay nadie, ¿no? No, ellos representan la parte empleadora. ¿Los sindicatos? Los sindicatos de ama de casa o las asociaciones de ama de casa representan la parte empleadora. Ok, sí. Adelante, perdón, no te entiendo. Lo que es... No, 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 yo te entiendo bien porque para nosotros también represento una dificultad porque por ahí ellos se paran como si fueran sindicalistas representantes de nuestro sector y empiezan con el tema este, como te digo, a querer apretarnos por el lado de que los porcentajes de despidos van a ser mayores y eso. Y nosotros lo entendemos, pero también entendemos que no podemos seguir resignando derechos y la necesidad de las compañeras de comer todos los días porque no estamos hablando de que se compren un auto o que se den un lujo, estamos hablando de que sustenten a sus familias. Sí, estamos hablando de eso. Sobrevivir. Se le dio opciones al Estado de que de diferentes maneras pueda ayudar al empleador quizás para facilitarle y quitarle un poco el peso de encima o sumar a las compañeras algún que otro plan que haya, por ejemplo, que todas las compañeras reciban la tarjeta alimentar independientemente de que tengan hijos o no tengan hijos. La AUH la pueden recibir, ese es el único rubro de los trabajos registrados en los cuales la AUH no se pierde. Claro, pero las compañeras que no tienen hijos también comen. O sea, a veces, y también tienen derecho a educarse, hay compañeras que no tienen hijos pero que están estudiando y también necesitan, ¿no es cierto?, ganar para poder sustentarse y para poder seguir adelante sus estudios. O hay compañeras que tienen por ahí hijos adoptivos no formales. Sí, señora. Y también necesitan, ¿no es cierto?, ganar con su sueldo para poder sustentarse ella y su familia. Manuela, ¿contemplan ustedes la posibilidad de una recomposición escalonada? Digamos que le digan ese 50% que están pidiendo, bueno, ¿se puede llegar a discutir en forma escalonada hasta fin de año? Siempre y cuando sea todo dentro del 2021, estamos de acuerdo totalmente en llegar a un acuerdo de, decir, dos partes o incluso podrían ser tres, siempre y cuando sea el porcentaje que nosotros estamos defendiendo que relativamente va a llevar a las compañeras a un salario más digno, ¿no? Una pregunta más porque me quedó la duda. Reiteranos, Manuela, ¿quiénes defienden a la patronal? ¿Quiénes serían los que la representan? ¿quiénes representan a la patronal? Son dos asociaciones, son dos asociaciones de capital que representan a las amas de casa. A las amas de casa, pero no a los que contratan, a los empleadores de la ama de casa. No, ama de casa es la señora que cuida de su hogar, o sea, la que no no trabaja fuera de su casa. La patrona, la empleadora sería. No somos amas de casa, nosotros somos empleadas en casa de familia o empleadas en casa particular. Yo te entendí, pero es una asociación entonces. Hay dos asociaciones, sí. Dos asociaciones. Sí, 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 son las que vienen defendiendo. ¿Qué clase de legalidad tiene? tendría que ser no de ama de casa? ¿Dueños de casa? Sí, dueños, ponele que sea ama de casa, le se le diga así, pero ponele, pero digo, teóricamente una decisión entre mujeres esto, desde arranque, ¿no? De casa de familia. Después no hay amos de casa. En la teoría sí, porque el segundo representante de la asociación es varón. Pero es un, como varón es una gran ama de casa, digamos, porque es representante de la ama de casa. Pero bueno, pongámosle que ya se me complica un poco la vida. ¿Qué representatividad tienen estas dos asociaciones? ¿Cuántos inscriptos tienen las asociaciones? ¿Qué aval hay para que tengan un reconocimiento nacional? ¿Qué cantidad? No, afiliados no, porque una asociación. ¿Quién le dio la personería jurídica a esta gente? El Ministerio de Trabajo. Sí. Esto son, el movimiento de ama de casa viene desde hace mucho tiempo. Son aquellos, son aquellos representantes que vienen defendiendo lo que es hasta el día de hoy que el trabajo, que quien se queda en la casa, la señora que se queda en su casa también trabaja. Son los que consiguieron también el aporte de la jubilación para la ama de casa, por ejemplo. claro, claro, es un movimiento de mucho tiempo esto, ¿no? Es algo que, sí, obviamente a nosotros también, a nosotros también nos admiró cuando se integraron como parte empleadora, pero tampoco no es algo tan ilógico si vamos a la práctica, ¿no? Ah, ok, ok, me quedó claro. Este, y tu termómetro, me dijiste, viene feíto, ¿cuánto pensás que va a ser? Ah, según ellos no quieren pasarlo al 30%, eh, quieren escalonarlo, sí, quieren escalonarlo a, en cuatro partes más o menos lo que a nosotros nos parece una exageración primero, no solo por por la extensión que tomaría, sino también que no se vería en el bolsillo de las compañeras, el 31%, sí, ok, ellos quieren que vaya aproximadamente hasta abril, sería uno retroactivo a junio, al comienzo de mes, ¿no es cierto? uno en noviembre más o menos, o en octubre y uno en diciembre y el siguiente sería en febrero, que ahí ya entramos en debate que según ellos quieren, quieren hacer otra reunión de debate salarial en febrero, pero si va a estar entrando la última parte de, no es cierto, del salario en vigencia, cómo vamos a sentarnos, o sea, que nos den una parte importante, y después lo defendemos cómo vamos a dividirlo, pero que las compañeras tengan en su bolsillo ya un porcentaje decente. Manuela, esto se define entonces al mediodía de mañana. Sí, 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 esperamos que tenga, igual vamos por las mejores. el porcentual sale de ahí, guste más a un lado, guste menos al otro, pero se define ahí. Sí, lamentablemente la parte del Ministerio de Trabajo tiene doble voto, el poder de policía en eso, sí. Tiene doble voto, así que hasta el día de hoy es la parte que viene tomando decisiones sin consultar, así que así que vamos por la mejor opción para las compañeras con las mejores energías y esperamos lo mejor, ¿no? Manuela, un beso grande, gracias. Gracias a ustedes. Ahí teníamos entonces a Manuela Muñoz, titular del Sindicato de Empleadas de Casas Particulares, por eso, cuando decía dos sindicatos en municipios, me despistó, ¿no? Son las dos asociaciones de amas de casa compuesto por amos de casa. Una asociación tiene funciones totalmente distintas que un sindicato y por ahí al principio usamos la palabra sindicato y me parecía que el sindicalismo estaba negociando de defender los derechos del trabajador. Un poquito de agua.